Mientras otros niños desean juguetes y ropa para Navidad, Adriancito anhela sobrevivir. Nosotros no esperábamos una enfermedad como esta tan difícil, porque hemos visto que no solo la sufre Adrián, la sufre también sus hermanos, cada uno de ellos en silencio. Ellos llevan su tormento de por qué mi hermano está en el hospital o por qué hay que ir al hospital, los luchones lo ven llorar. Desde su nacimiento Adrián ha recibido 80 transfusiones de sangre y venido a una extraña enfermedad. Tanta transfusión en su cuerpo le ha dejado bastantes secuelas a un nivel de que le ha deteriorado un poco sus órganos, ¿verdad? En este caso el hígado lo tiene bastante afectado debido a tanta transfusión, le ha dejado una inflamación bastante severa. Extirparon su vaso, en la operación pues estaban buscando que como todo ser humano pues en el vaso se rompe mucho glóbulo rojo. Entonces lo que estaban buscando era de que a la hora de extirparle su vaso todo ese glóbulo rojo que él rompía ahí, pues ya no lo rompiera. Gracias a Dios la operación pues fue un éxito. El niño hasta el día de hoy después de la operación no ha necesitado transfusión. Adriáncito necesita un examen genético para determinar a qué se debe su condición, pero debe continuar con su tratamiento, aunque resulte gustoso para su familia debido a que incluso han hipotecado su vivienda para conjugar con la lucha. Sigue tomando sus medicamentos, sigue en sus tratamientos, lo que nos ha costado bastante porque hasta el momento pues los medicamentos sí tienen un costo bastante elevado. Más o menos nosotros estamos gastando un promedio de 7 mil quetzales mensuales. Si usted desea apoyar a Adriáncito y su familia para que en esta Navidad puedan comprar los medicamentos, ingrese a la página de Facebook Ayuda para Adrián o comuníquese al número 55 29 07 30.